Cana Mucle en tu mato si mas Con java vas a limes y si mas Levor de dar la abratar la chorra ta Evala para er tosar mangue Cana Mucle en tu mato si mas O chava vzali me si mas Levor de dar la abratar la chorra ta Evala para er tosar mangue Dale de si mas Tile numer van Dale de si mas Kerango Dubai Si mas Respeto kane Roma Aj dale 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 si mas Lúve duj romia Aj de mer merahu palatúce ne merav Tu kažas palatúce čo režau Aj sola xara fiera Tu kebaro a náv Te afer manca jas dikastri malorka Mili jo mu ramekerti Muroana mamokerti Muroana vsi janato Lian to Dubai si zuralo Saro brinco kanahave Faj romper mal de dike Temerau Saro sheiko andadu Bailolo ferari metra Tam konim laždite pagelno Čilo venca Čigar venca Amoraka do težanen Mesim lediam Gokralo Muroana vsi janato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!